No, amigo, hay un cuerpo ahí Y así es como ahora hace un control Mirá, doble mano de los dos lados Qué bárbaro Mirá la pileta Acabo de venir para enero Este es el bañario Urquiza Oh, esto es guay La chapa, oye Pase, pase, pase Es la roca mejor que transita Ah, porque no te va a tirar a otro lado La polémica ciclovía Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué? No, Dios El Ambo septiembre, flores primavera se respira el amor el chivilín con el teléfono el chivilín con el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono ¿Qué es el teléfono? el teléfono chica chica está en el nivel de la casa está por la puerta, está más cerrada se abre sola debe tener cuidado no puede el fútbol ahí Ahí viene No tiene peso, eh Míralo, eh Míralo, eh Míralo, eh Míralo, eh No, amigo, hay un cuervo ahí Míralo, eh Oh, Dios mío, que tolo bien. ¿Qué pasó? Vi que hay un cuerpo ahí Vi que hay un cuerpo ahí Claro, se ha fallecido ahí en la vereda Se cayó un señor ¿Se descompensó? Sí, que no podemos saber quién es O lo que queremos ver Qué lástima Ahí llega una policía Miren todos los policías Está la policía completa Qué lástima, Che